Ponte cómodo, cómoda. Mueve tu cuello, hombros, brazos. Estira tus músculos y cierra tus ojos. Comienza respirando profundamente. Enfoca tu atención en la respiración. Inhala y exhala suavemente tres veces. Siente como a través del aire que respiras entra un tono azul celeste, un azul cielo muy claro. Respira el color azul y llévalo con cada inhalación a cada parte de tu cuerpo. Y cuando exhalas, siente como sacas de tu cuerpo toda incomodidad en forma de energía oscura. Haz esto tres veces. Invocamos la presencia del Arcángel Miguel. E invocamos la presencia de los Guardianes del Rayo Azul. Y les pedimos que por favor protejan con su energía. El lugar donde nos encontramos ahora. Siente a un guardián del Rayo Azul en cada esquina de tu habitación. Y siente a Miguel Arcángel a tu lado, envolviéndote en una esfera protectora. Di mentalmente, yo soy la única presencia actuando aquí. Yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío, que es invencible. Que repele todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme. Yo soy la perfección de mi mundo y esa es autosostenida. Yo soy Dios en acción. Ahora, concentra tu atención en los latidos de tu corazón. Siente tu pulso. Respira con suavidad lentamente tres veces, mientras solo te enfocas en los latidos de tu corazón. Siente como poco a poco te adentras en ese espacio cálido en el centro de tu pecho. Llegas a tu espacio interior, a tu espacio íntimo, te sientes ligero, ligera, toma una inspiración lenta y suave y al exhalar suelta tus músculos sintiéndote relajar más y más. Ahora desde ese estado de relajación en el que te encuentras, haz lo que te diré de forma consciente. Respira la luz a través del centro de tu corazón. Respira la luz a través del centro de tu corazón. Y una vez más respira la luz a través del centro de tu corazón, abriendo tu corazón como una hermosa esfera de luz y permitiéndote expandirte. Cada vez que inhales inyecta luz a tu corazón y cuando exhales observa como tu chacra corazón se expande en forma de esfera en todas direcciones. Respira en la luz nuevamente a través del centro de tu corazón, permitiéndole a la luz luz que sale desde tu corazón expandirse. Cubre ahora tu chacra de la garganta y el chacra de tu plexo solar. La energía que sale del centro de tu corazón cubre a tu garganta y a tu estómago en un solo campo unificado de luz adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Respira en la luz a través del centro de tu corazón, permitiéndole a la luz que sale desde tu corazón expandirse y cubre ahora hasta tu chacra del entrecejo y el de tu ombligo. Los cubre ahora en un solo campo unificado de luz adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Respira en la luz a través del centro de tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo ahora tu chacra de la corona y tu chacra raíz en la base de la columna. En un solo campo unificado de luz adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Siente en cada inspiración la unificación de tus chacras. Poco a poco todos tus chacras unifican su poder y energía en el chacra corazón. Respira en la luz a través del centro de tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo ahora tu chacra alfa que está a 24 centímetros por encima de tu cabeza y tu chacra omega que está a 24 centímetros por debajo de la base de la columna vertebral. La luz se expande en un solo campo unificado, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Vuelve a respirar sintiendo la unificación de tus chacras. Permite que la onda de Metatrón resuene entre ellos. Eres una unidad con la luz. Respira en la luz a través del centro de tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo ahora tu octavo chacra por encima de tu cabeza, mucho más arriba del chacra alfa, y tus muslos en un solo campo unificado de luz, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Permite a tu cuerpo emocional que se funda con tu cuerpo físico y siente esta fusión. Eres una unidad con la luz. Respira en la luz a través del centro de tu corazón. Permite a tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo ahora tu noveno chacra por encima de tu cabeza y tus pantorrillas, en un solo campo unificado de luz, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Permite ahora tu cuerpo mental que se funda con tu cuerpo físico. Siente como se hacen uno. Eres una unidad con la luz. Eres una unidad con la luz. Permite a tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo ahora tu décimo chakra por encima de tu cabeza y por debajo de tus pies, en un solo campo unificado de luz, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Permite a tu cuerpo espiritual que se funda con tu cuerpo físico y siéntete en unidad con la luz. Respira en la luz a través del centro de tu corazón. Permite a tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo tu undécimo chakra por encima de tu cabeza y por debajo de tus pies, en un solo campo unificado de luz, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Permite a vuestra alma de grupo que se funda con tu cuerpo físico. Eres una unidad con la luz. Eres una unidad con la luz. Respira la luz a través del centro de tu corazón. Permite a tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo tu duodécimo chakra por encima de tu cabeza y por debajo de tus pies, en un solo campo unificado de luz, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Permite a vuestra alma crística que se funda con tu cuerpo físico. Permite a vuestra alma crística que se funda con tu cuerpo físico. Eres uno con la luz. 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 Respira la luz a través del centro de tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo ahora tu treceavo chakra por encima de tu cabeza y por debajo de tus pies, en un solo campo unificado de luz, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Permite a tu yo superior que se funda con tu cuerpo físico. Permite a vuestra alma crística que se funda con tu cuerpo físico. Eres una unidad con la luz. Respira en la luz a través del centro de tu corazón, permitiéndole a la luz expandirse, cubriendo tu cuerpo físico. Subiendo tu décimo cuarto chakra por encima de tu cabeza y por debajo de tus pies, en un solo campo unificado de luz, adentro, a través y alrededor de tu cuerpo. Permite a la fuente que se funda con tu cuerpo físico. Y siéntete uno con la luz. Siente la unidad y la fusión con la fuente desde tu corazón. Respira en la luz a través del centro de tu corazón. Respira en la luz a través del centro de tu corazón. Y pide que el nivel más elevado de tu espíritu, tu ser superior, irradie desde el centro de tu corazón. Observa la luz llenando plenamente este campo unificado. Irradia luz a lo largo y ancho de tu cuerpo. Eres uno con el espíritu. Eres uno con tu ser superior. Observa como eres ahora una esfera de luz dorada, aproximadamente de 6 a 15 metros de diámetro. Cubre con una malla dorada todo el exterior del campo unificado para protegerte. Y declara que la malla dorada permitirá que solo el amor y la luz entren y salgan. Invocamos a las legiones de Miguel Arcángel. Invocamos a los ángeles destructores y al círculo de la seguridad para que a su vez coloquen una triple malla de protección a tu alrededor. Alrededor de tu hogar y alrededor del lugar donde trabajas. Pedimos a los ángeles destructores que centrifuguen cualquier energía dañina de nuestros campos. Ahora le pedimos a nuestro yo superior que cambie la velocidad de los campos. Pedimos que no estén sincronizados. Siente el trabajo de tu yo superior y como ahora todo tu campo está en perfecta armonía, moviéndose a un ritmo adecuado para ti. Ahora invocamos a Miguel Arcángel. El Arcángel y el Arcángel Uriel. Visualiza un tubo de luz desde la quinta dimensión que llega ahora hasta alrededor de todos tus cuerpos de energía. Es una conexión de luz entre la quinta dimensión y tus cuerpos. Dí mentalmente, yo libero todos los acuerdos, tanto conscientes como inconscientes, con cualquier entidad dañina, entidad astral o pasajero. Ordenales que por favor se vayan adentro de la luz ahora. Trata de percibir si sientes alguna resistencia, algún tipo de bloqueo en alguna parte de tu cuerpo. Siente esto un momento. Si sientes que hay alguna resistencia, vuelve a insistirles. Insiste a los pasajeros que se retiren. Agradece a los pasajeros por haberte mantenido limitada, limitado, pero que ahora ya no es apropiada esa limitación. Pídeles que por favor se metan y suban por el tubo de luz hasta la quinta dimensión. Visualiza como lo hacen en armonía. Despídete amablemente de ellos, sintiendo solo amor y agradecimiento. Ahora que has despedido a todos los viajeros, pedimos nuevamente a nuestro yo superior que por favor sincronicen todos nuestros cuerpos de energía. Le pedimos a Miguel Arcángel que desparate y se lleve el tubo de luz de nuestros cuerpos. Ese tubo de conexión con la quinta dimensión. Ahora eres solo tú brillando intensamente en luz dorada. Con tus campos unificados desde el centro de tu corazón. Agradecemos a todos los seres de luz que se presentaron. A todos los que vinieron a ayudarnos. Damos las gracias y nos despedimos de ellos. Ahora enfoca tu atención en los latidos de tu corazón. Y poco a poco comienza a mover dedos de pies y manos. Mueve tus brazos, piernas. Estira tu cuerpo. Abre tus ojos lentamente. Y cuando te sientas cómodo o cómoda, te incorporas nuevamente. Mueve tu corazón. Mueve tu corazón. Gracias por ver el video.